para poder impulsarlo y cabillar con las otras facciones, y en este caso no se hizo eso. Entonces, para que también se aclare el tema hacia afuera, porque luego sale ahí y dice el grupo parlamentario presentó, en ese caso, pues en mi persona, pues yo no lo aprobé. Entonces, muchas gracias a cada uno de los que hoy me acompañan, de verdad, vuelvo a decir que agradezco el acompañamiento que nos han hecho, y tuve la oportunidad también de estar en la ONU el día lunes, y me da mucho gusto haber representado a América Latina en el tema de la población indígena, hubo un evento de los grupos minoritarios, hubo quien representó a la población lésbico-gay, que es otro tema que se tiene que ir debatiendo, el tema de la población afro, y por supuesto el tema de la población indígena, ¿no? Y el informe que da la ONU me da mucho gusto de que la imagen que está ocupando es de una mujer de San Bartolomé que alana, ¿no? Entonces, y es eso, este logro, lo quise compartir con ustedes, porque no es solamente la foto de la señora, sino que la imagen que significa, que es haber logrado el que hoy las mujeres ya puedan participar en el desarrollo de sus comunidades, hasta una urna está ahí, y por eso también quise convivir con ustedes.